Desde mi ventana al sol voy a mirar este rey Una de las organizaciones importantes de la ciudad en lo que se refiere a organización de la gente, del trabajo, de la capacitación, de que la gente pueda salir hacia afuera y sacar la cabeza, porque hay situaciones como este tipo de organización que de una u otra forma se cargan la tarea de capacitar a la gente, darle posibilidades de incluirla. Bueno, esto es el campo. Así que con ellos vamos a hablar con dos dirigentes, Piki y Juan Manuel, que nos van a comentar de qué se trata esto que vimos, ya lo anticipé yo, el día viernes, la organización anual con entrega de certificados, etc. ¿Y qué significa el campo en la ciudad y en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo andan chicos? Bien, bien, todo bien. Contentos. Bueno, a ver si te doy tiempo para que me comentes todo esto en cinco minutos. Bien. Y bueno, nosotros somos una organización político-social del campo nacional y popular. Es como nos gusta definirnos. El año que viene, a mitad de año, cumplimos 25 años. ¿25? Sí. Y son 25 años donde quienes lo integramos nos concentramos en la organización popular, en la organización comunitaria, para transformar la realidad, digamos. Entendemos que es la manera de los distintos matices juntarse con un otro, con un vecino, con un compañero, con un profesor, con quien sea, para ver qué nos está pasando y ver si podemos encontrar una salida de conjunto. Y bueno, entre todas esas cuestiones hemos generado distintos espacios de formación, distintos espacios de militancia, trabajo barrial. Creo que nuestra mayor fortaleza es que nos encontramos en cada barrio de la ciudad de Santa Fe. Estamos en varias partes de la provincia, generando espacios de debate, en función de un eje básico que es el trabajo, ¿no? El trabajo y la palabra. Creo que son un poco lo que nos definen como organización. Creemos que el trabajo es el primer organizador, es importante encontrar y generar los espacios de formación para poder acceder a los lugares de trabajo y demás. Y después juntarnos para trabajar de lo que es la lógica cooperativa y mutualista, digamos, que entendemos que es la mejor manera de poder, digamos, hacerle frente a un modelo tan excluyente y empobrecedor. Y que la gente sea protagonista también. Y para que todos seamos protagonistas de nuestra propia historia, en la construcción de una realidad distinta, ¿no? Y creo que desde ese lugar es un poco como nosotros nos movemos en la comunidad. Porque somos comunidad. Esto nosotros lo hablábamos el viernes. Planteamos un informe de cuál es el rol de las organizaciones sociales que nosotros entendemos que es en la comunidad, con la comunidad, porque somos los que nos empobrecemos, porque somos los que conocemos el territorio, porque estamos ahí, estuvimos desde siempre. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas del empobrecimiento, no? ¿Cuál es el corrimiento de las matrices que definan quién se enriquece? Y porque el eje siempre es, la discusión central es la relación capital y trabajo, esto, aunque a muchos no les guste, y cómo distribuimos los recursos, ¿no? Y desde ese lugar nos parece importante las organizaciones sociales disputar el Estado para que esa distribución sea en función de los sectores de mayor vulneración, de los sectores populares, que son los que hacen a este país lo que es, digamos, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo ves vos y cómo ves el trabajo de territorio, que sería el trabajo diario con la gente, no? Sí, bueno, parto de la misma base que la pique, digamos, que creo que todo lo que se hace en Canco conlleva el territorio porque todo nace desde ahí, se hace desde ahí. Y también, digamos, estaba pensando en esto que vos también dijiste del protagonismo, porque justamente lo que más laburamos desde, a nivel más barrial, si se quiere, tiene que ver con la organización comunitaria, pero desde el protagonismo, o sea, desde el entendernos como sujeto de derecho cada uno de los compañeros que laburamos en el territorio, sabiendo que estamos en una empuja, digamos, de una realidad distinta, en una empuja de poder, si se quiere, en la cual buscamos transformar la realidad, no simplemente ser servidores de, o esta cuestión que por ahí la tenemos muy instaurada, yo incluso, digamos, creo que se sostuvo más todavía, yo soy hijo del 90, digamos, con esta cuestión de no servimos para nada, de nada se puede cambiar, de conformate con una asistencia, digamos, cuando creemos que el Estado tiene que asistir, pero nosotros creo que tenemos que organizarnos justamente para que uno no tenga que estar en dependencia permanente de una asistencia justamente, sino en construir nuestra propia realidad y la realidad colectiva, digamos, porque al fin y al cabo es la realidad colectiva lo que construimos y en ese marco, bueno, hay múltiples proyectos que por ahí, si te desarrollo, te puedo estar... Dos programas. Horas, claro, puedo estar prácticamente. Comenta algo para que la gente tenga en claro en la práctica a qué te referías. A ver, por ejemplo, uno de los proyectos más fuertes que tuvimos este año se basó mucho en la comunicación, o sea, de hecho, en una era comunicacional donde nos apoyamos sobre todo en las bases de la comunicación popular, entendiendo la palabra escrita y hablada como herramienta de transformación, la cual, digamos, llevamos, conllevamos una especie de... en realidad una especie, conllevamos una formación donde se hicieron distintos productos, se lograron distintos productos, por así decirlo, con distintos compañeros y compañeras en el territorio en las cuales se gestó un programa interbarrial de toda la ciudad de Santa Fe que se laboró en varias zonas, sectorizado en zonas, en los cuales funcionaba todos los viernes en la radio del Camco, lo cual va a seguir seguramente el año que viene. También se logró un evento zonal, cultural, con los cuatro grupos y además se logró una revista también. La idea es que tenga continuidad el año siguiente. Todo esto por ahí... A ver, nosotros en la comunicación lo que siempre planteábamos es esta cuestión de que en los grandes medios somos los pobrecitos, digamos, somos el... O sea, si somos noticias en Alto Verde es porque mataron a algunos, si somos noticias en San Agustín es porque robaron a alguien. Y nosotros decimos que eso es simplemente algo que conforma al barrio, pero hay un montón de cuestiones que creemos que son las necesarias destacar y poner a la luz, que es la otra cara, si quieres. Son todas esas cosas buenas que se hacen en el barrio, todas esas cosas, gente que se levanta a las 6 de la mañana, vuelve a las 8 de la noche y le da apoyo escolar a adultos que no terminaron la escuela, gente que da una copa de leche, gente que hace una murga, un montón de realidades y de esfuerzos que no salen en ningún lado porque quedamos estigmatizados bajo la vara de que simplemente salimos en los medios de comunicación que son los formadores de opinión, en los policiales. Sí, un poco lo que... Está muy bueno eso, ¿no? El objetivo desde la comunicación es poder disputar esa palabra de los grandes medios de comunicación, que creo que es la gran batalla a terminar de dar, digamos, con la asunción del gobierno del actual presidente, que lo primero que hizo, que tiene claro dónde está el poder, fue derribar una ley que fue consensuada por todos los sectores, que es la ley de medios. Y en ese espacio nosotros como Radio Comunitaria y como organización social seguimos apostando a eso y generando espacios de comunicación, de información, donde circule esto que nos está pasando, lo bueno de cada barrio, lo que hace a la identidad de lo que es Santa Fe, digamos, que está por fuera. No necesariamente es solamente lo que pasa dentro de Boulevard, hay un montón de realidades en la ciudad que son muy ricas, de mucha historia, y eso estuvo además llevado adelante por jóvenes. Y son para tener optimismo eso, porque a veces las otras noticias es como que uuuh, otra vez otro muerto, otro asalto, y a la gente un poco la deprime eso, si la gente sabe que en su barrio, en su club, en la asociación que sea, el núcleo donde se junte la gente, están haciendo algo positivo, realmente eso a la gente le da gana participar. Sí, tiene que ver con eso que decíamos de combatir esa desesperanza que tenemos tan instaurada de que no se, más allá de lo básico, de que no se puede cambiar nada de esa famosa frase, también esta cuestión de que justamente, o sea, si salís de un barrio no podés hacer nada, porque no han pasado de contarnos muchas realidades, no sé, un chico, digamos, de conseguir un laburo y cuando se enteraban que era de Alto Verde, lo rajaban. Una cuestión de que hay, los medios construyen una realidad, digamos, y esa realidad construida en base a los barrios por ahí, más excluidos de todo tipo de derecho, hay un estigma, digamos, en el cual somos todos choros de los radictos, o sea, cuando, aparte de que es una realidad, a ver, el tener cierta condición, si se quiere, muestra una realidad, muestra una sociedad, digamos. Sí, a mí nos parece... Tiraba algunos títulos de cierre de Que los del Canco y después lo seguimos en febrero, marzo, cuando volvamos. Sí, nos parece importante destacar el rol que nosotros, las organizaciones sociales, hemos tenido a lo largo de la historia. El Canco es una organización que surge de los 90 como un espacio de resistencia y de construcción y en estos 25 años no solo resistió, sino que creció, digamos, ¿no? Hoy, en un encuentro de mil personas, nos pudimos ver y compartir un proyecto y el rol hoy es más importante que nunca, digamos, porque somos los que podemos visibilizar las situaciones de exclusión que se generan con las políticas que están implementadas hoy y en las que esperamos que las organizaciones sociales, políticas y sindicales podamos juntos enfrentar a lo que se viene, digamos, que parece bastante agilatador. El avance, el avance, tal cual. Bueno, chicos, les agradezco mucho y los felicito realmente por el trabajo que se está haciendo y a toda la gente de acá. Gracias, muchas gracias. Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír Desde mi ventana al sol Desde mi ventana al sol Voy a mirarte reír Desde mi ventana al sol Y me pierdo en un rojo A tarde Stanley Rock Bar 25 de mayo esquina Santiago del Estero Sábado 23 de diciembre 22 horas Despedida de año 2017 con Enigmática y la Stanley Rock Band Entrada libre Jueves 28 de diciembre 22 horas Piel y Huesos y Nubla Viernes 29 de diciembre 21 a 30 horas Rock the Night Fest presente en su primera edición A Rejected y Presagio tributo a Rata Blanca como banda invitada Sábado 30 de diciembre 22 horas Cielo Tatuado y Alma Mula Toda la cartelera del bar puede encontrarse en www.stanleyrockbar.com El Solar de las Artes 9 de julio 29.55 Domingo 24 de diciembre 1 hora Fiesta navideña Palmonte en Navidad Apertura del bar 21 horas Informes y reservas 154-861-395 Afiliados a SADOP Sin cargo Rouge Perfumería Perfumes nacionales Perfumes importados Para el sol del verano Protectores Bronceadores Y aceleradores Los mejores productos capilares Todo Lucy Anderson En cremas En cremas Fragancias Y make-up Seguí a Rouge Perfumería En Instagram y Facebook Y enterate de las novedades Promos Y sorteos Rouge Perfumería Avenida General Paz 5632 Santa Fe Desde hace varios meses La casa de los olvidados TV Es Shiger Pero antes Durante todo 2016 Y parte de este 2017 Estuvimos en Stanley Stanley es parte Del programa A través de la cartelera Así que en este Penúltimo programa Estaba buena la idea De compartir Con Luis Holzinger Un año de Stanley ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las propuestas Para lo que se viene? Ante todo Bienvenido ¿Cómo fue este diciembre? Muy movido Con mucha gente conocida Amiga, querida ¿No? Sí Sí, sí Aparte Aprovechamos esta época Del año Para hacer todas las despedidas Viste que estuvimos casi Todos los días trabajando Con bandas de amigos Por ejemplo Bueno, Segades Ni hablar Que yo los llamé Para hacer la despedida Y bueno Este Se prestó Y salió un show espectacular Más allá del corte de luz Sí Estuvieron los gastro Los gastro Ecos Submarino Amarillo Real Pride Cabezones La banda Alvaria Enigmática Sí Así que bueno Un diciembre muy especial Muy de amigos Y ¿Cuál es la idea Para el verano? Ahora hay Estangre para disfrutar afuera Adentro con aire acondicionado Con aire acondicionado Este Bueno Afuera las mesas Para enero tenemos Ya las fechas cubiertas Sábado y domingo Viernes y sábado Perdón Todo enero está cubierto ya Los miércoles Vamos a hacer un ciclo Con César Andino Que va a presentar Van a llevar bandas nuevas Que van a empezar a debutar O que tienen poco recorrido Como para hacer una buena Movida Un buen Darle el espacio Para que los chicos Debuten O continúen ¿No es cierto? Que son nuevitos Bueno Hicimos esa Esa movida Va a estar buena Los jueves Con Cristian Deikas Ya tenemos Dos jueves Con Cristian Deikas Así que de miércoles A sábado Seguramente vamos a estar Ofreciendo espectáculos Bien Y después ya El año Habitual Después ya febrero El año habitual Creo que en enero No vamos a trabajar Los domingos Tampoco vamos Vamos tomando vacaciones Aunque no parezca Porque para nosotros Stanley es parte Casi de nuestras vidas Puede haber gente Que nunca haya ido ¿Qué sentís que ofrece Stanley Que pueda destacarse especialmente? Se destaca La buena energía En Stanley O sea yo Más allá de que trabajo Y estoy ahí Veo Que la gente Se va contenta Por ahí Se acercan Me dicen Mira la pasamos re bien Este La propuesta está buena También Con los calores Que hacen Estos últimos días Estaban mucho mejor Adentro y afuera O sea nosotros Le ponemos todas esas pilas Como para que La gente que vaya La pase bien Tratamos de Estar encima Atender bien Lo mejor De dar lo mejor Yo voy a agregar algo Hay gente que dice Yo a otro lado no me animo Pero hasta no me animo A ir sola Mujer Me animo a ir sola Porque sé que siempre Encuentro a alguien conocido Y que es un ambiente Claro De amigos Y mucha gente conocida Vos por ahí Es como decías Hay gente que va Y dice Hoy solo voy a ver el show Y siempre encuentro Algún conocido Algún amigo Con quien compartir Un buen momento Tratamos de Mantener el ambiente Bueno y seguramente En marzo Habrá festejo de aniversario Así que ya nos iremos enterando Festejo de aniversario Estamos armando Ya estamos armando Queremos tener primicia Van a tenerlo Muchísimas gracias Gracias por la visita Lo mejor para este Cierre de 2017 Y para todo 2018 Bueno muchísimas gracias Lo mejor para ustedes Lo mejor para Oscar Para Ismael Que está detrás de la cámara Como un copado Así que lo mejor Buen año Y toda la fe Y toda la fe Y toda la fe Caminando Bajo aquel final El calor de invierno Con las fiestas Se muestra en mi cuello De cómo quiero estar Mi libertad Cuando me acosté Vino una chica De tapado negro Llamada oscuridad Que hizo un lugarcito Aquí en mi cama Me dijo que durmiera Y que me iba a cuidar Nunca quiso que me asustara Y que solo apreciara Las estrellas brillar Que de ella estamos obligados Aunque sea un rato Para ver la luz Al final En esta vida El miedo es un invento Para superar Es un espejismo Que si lo encarás Es fuma en el final Es un grito al vacío Que tardó temprano Nunca llegará Una serpiente Sin dientes Que intenta morder Sin envenenar En un sueño En un sueño llego Un sueño De verdad En el sombrero Y me contó al pasar El hombre es un sueño El hombre es un mentor Que se desplaza Que en realidad No mata Que nunca va a pasar Un payaso De sonrisa grande Que salió en la tele Se vino a disculpar Que solo quería Serno triste Pero es tan humad Y me puse a llorar Y llorar En esta vida Al menos un invento Para superar Es un espejismo Es un espejismo Que si lo encarás Se esfuma en el final Es un grito al vacío Que tardó temprano Nunca llegará Una serpiente Y sin dientes Que llegas a morder En esta vida Al menos un invento Para superar Es un espejismo Que si lo encarás Se esfuma en el final Es un grito al vacío Que tardó temprano Nunca llegará Una serpiente Sin dientes Que llegas a morder Sin envenenar